La ano deportivo, 24 de julio de 2018, 3 y 4 este verano, la PB Santos que dirige Hugo González, está de manteles largos, varios de sus pupilos empiezan a cosechar las mieles del triunfo, como resultado de su dedicación en los entrenamientos y siempre asesorados por los instructores y el gran apoyo de sus padres. La lista la encabeza Nayachin Galván, quien participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe JCC, ella es líder en su equipo y estudia en prepa Madero de Aguascalientes, actuales subcampeonas nacionales, seguido de Karen Duke, quien ya le informaron que formara parte del representativo, que estará en la justa de Colombia en el mes de noviembre. Hay que recordar que ella como estudiante recibe una beca deportiva, por parte del TEC de Monterrey, Campus Pachuca y da algo, entrenada ahora por Erika Gómez, la famosísima Cucha Gómez, quien realizó su carrera en tierras ibéricas Karen resultó campeona con su escuela y representará a México en esta justa. Por su parte, Dante Villanueva García, tuvo una participación en Las Vegas Nevada, con el selectivo 2003 de la FMB, en el torneo, Las Vegas Grand Finale, ante equipos de diversas partes del mundo. Es importante recordar que la Academia APB Santos, se ha convertido en un semillero, que está nutriendo a las principales instituciones de educación superior en México, con alumnos en el TEC de Monterrey, Tigres de UANEL e IG, Instituto Madero, entre otros, lo cual lo han posicionado como un referente a nivel nacional, donde los TEC de estas instituciones, antes de su inicio de actividades escolares, acuden a esta academia en búsqueda de jugadores quienes son llamados con ofrecimientos de becas, tanto escolares como deportivas, llevando con orgullo los colores de APB Santos y de San Luis Potosí, también. Por último, una buena base de APB Santos, representará a nuestro estado en el Nacional de ADME BAU-13, a realizarse el próximo mes en CD, Juárez Chihuahua, Ana Paola Graz, Carol Martínez, Rosana Martínez, Jolet Ortega, Edna Jiménez, Cintia Chávez, Alejandra Escalera y Pamela Alvarado, quienes estarán reforzadas de jugadoras principalmente del Instituto Ozon, se medirán con las principales fuerzas del básquetbol nacional, en dicho evento estarán presentes 32 delegaciones para definir el campeón de la categoría.